Hola que tal amigos, un saludo bien especial para todos ustedes, bienvenidos al canal de OZ Producciones que se ve en todo el mundo a través de la internet con cariño, les saluda Otoniel Zapata y en esta oportunidad con un salsero de Santander de nuestra bella Colombia, John Dennis y que grato volverlo a ver después de todo el mundo. En tanto tiempo volver a saber de este gran intérprete de la salsa, John un saludo bien especial y bienvenido a OZ Producciones para Colombia y el mundo. Pues muchas gracias a OZ Producciones por esta bonita invitación que me hace para contarles un poco de mi música, de mi vida, de por qué me fui y ahora regreso y a ti Otoniel gracias por la invitación, chévere. Con todo cariño John, que se había hecho porque lo escuchamos por allá casi que de finales de los 90, con mediados de los 90 con canciones muy bonitas que pegaron fuertemente en la radio. Sí, gracias a Dios para aquel entonces cuando saqué mi primer proyecto que se llamaba John Dennis, Palabras para una canción, pegaron temas como ¿Quién te enseñó a mentir? Para tener otra vez tantos deseos de ella, fue un proyecto hecho por Alberto Barros muy bello. Luego de un tiempo de estar haciendo música, cinco años, después de dos, tres producciones, dos de salsa y una bachata, paro mi carrera como solista por temas personales, la juventud de uno y qué sé yo, las locuras de uno y me desenfoqué de mi carrera pero seguí haciendo música, solo que me dediqué a hacer coros, a hacer otra clase de cosas. Y hace unos tres años empecé a grabar de nuevo como John Dennis y empecé a hacer cada año un sencillo para ir retomando mi carrera para que la gente me recuerde con lo viejo y ahorita pues con lo nuevo que viene una salsa con reggaetón para que la gente sepa que John Dennis también tiene urbano. Ah sí, excelente, lo acabamos de ver en escena aquí en Keops en la primera de mayo con Boyacá en la ciudad de Bogotá, espectacular presentación. Muchas gracias. ¿Cómo lo recibieron de bien, no? No, no, la gente es muy linda aquí en Bogotá, siempre conmigo, siempre han escuchado toda mi música, sobre todo la del primer CD como les contaba ahora y ahora que estoy en Tarima, feliz de poder compartir con la gente de Bogotá, con los salseros de aquí, una ciudad que se ha vuelto demasiado salsera y eso a nosotros los salseros nos enamora de ustedes los bogotanos, que sean amantes de nuestra salsa colombiana. Y la seguimos impulsando y es que la salsa tiene letra, sabor, ritmo, se puede bailar y sirve para todo. No, en Colombia estamos haciendo música, gracias a Dios, muy bien hecha, ya estamos compitiendo a nivel mundial con todos los géneros, no solo con la salsa, ¿no? Vallenato, el pop, todo, todo, para todo ahí. Y pues ahora que estoy como productor y arreglista de mi propia música, soy compositor y productor y arreglista, pues estoy mostrándome por ese lado de la faceta con mi proyección de solista y lo que viene, les prometo que es bien interesante esta mezcla urbana. Qué bien, ya cuántas canciones escritas por John Dennis, ¿desde cuándo para acá dedicado a la escritura de canciones? Pues mira que cuando yo empecé mi carrera ya componía y por ahí en el segundo sí me grabaron una letrica, pero hace unos años para acá, cinco o seis años empecé a componer, ya componer, ya componer, hasta que empecé a madurar más esa idea. Y compuse un par de temas, un tema que se llama No Digas Nada y Sueños, que lo pueden encontrar en YouTube, ponen John Dennis Sueños, John Dennis No Digas Nada, son letras mías de hace un año y dos. Y ahora el nuevo tema que se llama El Boom Que Te Gusta, que es la nueva salsa urbana, ¿no? Sí, es una canción bonita, a mí me gustó, muy bien puesta la voz, con un brillo espectacular, ¿cómo conserva ese talento tan maravilloso, John? Felicitaciones. No, son cosas de Dios, porque pasan los años, no es fácil, ¿eh? No, 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 además porque los temas que uno grababa en el tiempo eran más agudos, ¿no? Porque uno tenía la voz más finita, ¿no? A más corta edad, pero todavía se le está sacando el pecho a esos temas, gracias a Dios, y es cuestión de no, de estudiar y de mantenerse vivo en la salsa, ¿verdad? Muy bien, recordemos en la voz precisamente, John, tantos deseos de ella, un poquito, porfa. Claro, fue el primer tema con el que cantamos ahorita, que dice, ¿cuánto siento defraudarte y me puedes despreciar? Pero debes comprenderme si me marcho ya, por tu bien has de dejar de quererme, hay en mi vida otra vida, el amor de verdad. Una canción que estuvo en balada, no recuerdo el intérprete en balada. No sé si son los pasteles verdes, las manzanas negras, no me acuerdo ahorita, pero es de esa época, es de esa época. Excelente. Bueno, también lo acompaña su agrupación en oportunidades y por correría por Colombia. Claro que sí. ¿Cuántos músicos? Son 13 músicos en tarima, con un espectacular show que estamos montando, cada vez madurándolo más, para poder brindarle al público algo que los alegre, los divierte y los haga bailar. Así que estamos presentes con la salsa y con mi orquesta, lógicamente. Muy bien, y algo particular y que es bueno que nuestros cibernautos lo sepan, es que John Dennis tal vez en alguna oportunidad fue llamado o por lo menos estuvo tentado por el director de la máxima orquesta de salsa de Colombia, el grupo Nietzsche. Ah, sí, es que yo pertenecía al mar del barrio y Jairo Varela pues nos iba viendo ahí crecer como músicos. Eso era de él, sí o no? Claro, eso era de él. Y él iba tomando de ahí los pelados que sentía que, si me entiendes, este ya maduro, venga pa' acá. Y así me pasó, me hizo como tres intentos, pero por alguna razón no logramos nunca entrar a Nietzsche, pero en Guayacán sí estuvo un ratico. Y se escapó Charly Saad, se fue como un bólido. Es verdad, ahí fue cuando Charly Saad despega y atrás pues despegué yo con mi salsa, solo que Charly le dio por hacer música de Jaramillo, ¿no? ¿Recuerdas? Sí, sí, claro. Después de que sale de Guayacán. Y yo pues sí me puse a hacer salsita, yo sí seguí con mi salsa. Y bueno, en algunas oportunidades, ¿ha interpretado canciones de Alma del Barrio? Por ejemplo, Compañera Mía, que es una canción tan bonita, tan hermosa, ¿le ha tocado? Hermosa compañera, mi amiga inseparable, ay, dándome tu vida, tararararara. Es bellísimo tema, me hiciste recordarme mi juventud. ¿Y se ha vuelto a encontrar con Charly Saad en algunas oportunidades? No, con Charly terminamos en esa época como regular. Yo salí de Guayacán y chocamos, ese tiempo hubo prensa para los dos porque él ya estaba pegado. Y se dieron cuenta del lío que tuvimos, porque nos dimos por ahí en la tradicional, como dice en Santander, en la Jeta, ¿no? Anda. Estuvimos, pero éramos muchachos, éramos muchachos. Sí, claro. Ya han pasado muchos años de aquello y pues digamos que después de eso con Charly no volvimos a tener un contacto puntual, ¿no? No, y los dos tienen un gran corazón. Tú, él también y todos los músicos. Y eso hay que seguirlo adelante. Nuestra salsa no puede morir jamás. No, no, no. Ni el bolero, ojalá vuelva. No, no. Hoy estábamos con Omar Antonio y él decía, porque dice que la salsa está muerta, pero de la risa. Seguro que sí. Porque acabar con un género que lleva tantos años en la historia del mundo, no solamente Colombia o en sí, en el mundo, eso no va a pasar nunca. La salsa siempre va a estar presente como otros géneros y cada vez el salsero, por estar dentro de lo que está pasando, va a estar modernizando de alguna forma el género, ¿no? Así es. John, ¿dónde lo pueden conseguir? ¿Redes sociales? Y recuérdenos, por supuesto, su nuevo éxito musical que ya está rodando por la internet. Bueno, sí. No, el nuevo, el éxito, el último que hice fue Sueños. El nuevo dentro de 15 días sale. Está ahí como pan caliente formándose. Ah, lo que pasa es que yo lo escuché adelantado porque yo te lo mostré adelantado. Ya me estaba comprometiendo. Aún no está en redes, pero pronto lo van a ver ahí. El boom que te gusta, no lo olviden. Ahora, las redes mías son en Instagram, arroba yonde guión al piso 1. Yonde, se escribe en J-O-H-N porque la gente a veces pone la H antes de la O. Y en Facebook como John Dennis Escobar Acevedo. John Dennis Escobar Acevedo. Por ahora son esas dos redes, no tengo Twitter, la verdad. Muy bien, John Dennis. ¿Por qué no se despide con otro de sus grandes éxitos de otrora de hace 20 años? Pues lo voy a despedir con esta canción que se llama Para Tenerte Otra Vez, que fue la canción que me dio a conocer a nivel internacional. Y dice, en el lugar que tú estés, mi pensamiento estará. En qué lugar estás. Yo necesito saber para correr hacia ti. Para tenerte otra vez. Y seguimos jugando. Seguimos jugando, John. Muchas gracias por estar con nosotros aquí. Gracias por la oportunidad. Un abrazo para todos. Y sigan aquí en Sintonía. Es aquí donde se ven las cosas chéveres. En OZ Producciones con John Dennis. Gran talento de nuestra salsa. Con la cámara de Joymer y Pocholo, nuestros buenos amigos, Otoniel Zapata Murillo. Hasta la próxima.